Bueno, nos despedimos de la cancha de Platense, donde en sexta división el equipo Calamar venció por tres goles contra uno a Santelmo, terminando una jornada con tres triunfos sobre tres partidos jugados, y aquí estamos con los dos goleadores de la sexta división del equipo Marrón. Presentate. Soy Catriel Lucero y juego de nueve para Platense. Bien, contame el gol tuyo. Bueno, le tiro una pelota larga a él, por afuera, y la baja de cabeza, y entro yo y la meto. Bien, perfecto. Ahora pasamos a él. ¿Él quién es? Autista Memlini, jugador siete de Platense. Bueno, el primero se la abro al ocho, hace una buena jugada por afuera, tira al centro atrás y la empujo. El segundo, un centro de Tomagreco, me quedo en la cabeza y la decida y entro. Bien, perfecto. ¿A quién se lo dedicás? A la familia, a mis amigos y a todo el grupo. ¿Y vos, Catriel? También, a todo el grupo y a mi papá que está afuera, y a mi primo. Bueno, muchísimas gracias chicos, Sábado Gol los felicita y los despide hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.